El escritor Paco Ignacio Taibo II, gerente editorial encargado de despacho del Fondo de Cultura Económica, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador marcó claramente la línea a ser accesibles el libro y la lectura a toda la población. Tenemos en los próximos tres meses 12 operaciones especiales que nos van a servir como pilotos. Vamos a hacer un tendido de libros enorme en Chihuahua, vamos a llevar a la Feria del Libro de Puebla una oferta de libros por abajo de 30 pesos, vamos a sacar las bodegas que están empantanadas aquí, porque las virtudes del fondo también vienen con sus defectos. Muchos libros que se publicaron por compromisos, por puntadas y tenemos las bodegas repletas. Detalló que entre las bodegas de Ducal y las de Fondo de Cultura Económica en México y sus filiales en el extranjero suman más de ocho millones de libros. De los ocho millones hay mucho material interesante que puede, al sacarse a la venta, puede funcionar si bajamos los precios, que lo vamos a hacer. Y hay otro que son libros para la educación media y superior muy potentes, que lo que tenemos que hacer es dárselos a las bibliotecas para que lleguen a los estudiantes y no tengan que gastarse 400 pesos en comprar un libro del fondo. El escritor nacido en España y naturalizado mexicano aseguró que está por terminar el diseño de una colección muy popular que llegará a todos los barrios, con libros por debajo de los 20 pesos el ejemplar y se llamará Vientos del Pueblo, tomando como modelo la colección Lecturas Mexicanas que existió en antaño. Es la primera vez que un presidente pone el libro en la lista de prioridades, sacar las librerías de las librerías al camillón de enfrente, que la gente deje de tenerle miedo a entrar a una librería y sienta con algo fácil, tendederos, saldos de libro, mover la red que tenemos de librerías y que vamos a integrar en los próximos meses y va a crecer, moverla hacia afuera, hacia la gente. Tenemos que bajar el precio del libro. El que nosotros producimos, vamos a bajarlo y vamos a colaborar con la industria editorial coeditando libros para que no nos vengan a precios en euros de España. Es un eje de promoción, ferias de libro en todo el país, con el mayor atractivo. Nuestros camioncitos libre móvil de educal haciendo recorridos con motivadores de la lectura y estímulos. Tenemos que llegar a todas las normales, las rurales y las otras de este país a decirle a los futuros maestros, si ustedes no tienen placer por la lectura nunca se lo van a transmitir a sus alumnos. Tenemos que atacar en la zona de la educación media, secundarias y preparatorias para decirle a los alumnos una y otra vez leer es divertido. Creo firmemente que es posible en este país hacer un milagro en términos de fomento a la lectura. Y se cuenta con un equipo que llegó a esto, a jugarse la vida. Vamos a lograrlo. Porque hay voluntad, ganas, estilo. Somos lectores y entendemos de qué se trata. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.